Y nos acompaña un compañero acá de perfil, Pablo Corzo, ¿cómo te va? Bienvenido. Laura, Guille, Leo, ¿cómo andan? Bueno, gracias por recibirme. Bienvenido. Que es lo que me divertió el programa, la parte de atrás. Es una ventana donde se ve un tejado verde de chapa, con todos cables de la luz cruzado, y atrás unas tejas rojas, estético horroroso. La realidad nos marca también noticias muy calientes. Y yo te la recono... ¿Qué es lo que pasa, que tengo que ir a un corte, Butula? Rebajo de mi... Bueno, no importa. Hola, Lau. Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Banquenme con la peor de las ondas. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes. ¿Se dice la fuerte? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, no hay micrófono de Pablo. No hay micrófono de mano o algo para prestarle un micrófono a Pablo. Mientras vamos a estar hablando nosotros hasta que lo solucione lo de Pablo. No hay problema. Ay, María, no rompa. Ahora seguimos porque Pablo nos está contando cosas muy interesantes. Nadie va a negar tranquilizarnos, bajar decibeles. Ahora vamos a hablar de espectáculos porque pasan un montón de cosas. Pero lo que creo es que tenemos que entender... Deje de actuar. Nadie le cree. Ay, María de Besanera. La zona de esto ya, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. ¿Estás listo? Bien, decíamos recién. Lo que pasó, ya lo contamos. Esto pasó ayer ante coleta. Lo que está pasando ahora... Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Dale duro, te pones bien loca cuando a ti te toca. Tu alas andunca en ese bombo y te choca, choca. También de Mirta Alegrá. Me parece que todas son válidas porque de última un artista, un actor, es una opinión del pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Dice con este teléfono. Conseguido. Padre nuestro, que estás en el cielo. La verdad que el programa es espantoso. ¿Tienes mucha razón? Nacho Rodríguez. Siempre primero.